¿Qué es la Oficina para la Defensoría de los Derechos de la Infancia? ¿Qué es la Oficina para la Defensoría de los Derechos de la Infancia? ¿Qué es la Oficina para la Defensoría de los Derechos de la Infancia? ¿Qué es la Oficina para la Defensoría de los Derechos de la Infancia? ¿Qué es la Oficina para la Defensoría de los Derechos de la Infancia? ¿Qué es la Oficina para la Infancia? ¿Qué es la Oficina para la Infancia? ¿Qué es la Oficina para la Infancia de los Derechos de la Infancia? El amparo que se ha presentado bajo la supervisión de la ODI Tiene como finalidad la de hacer efectivo o eficaz un derecho social que es el derecho a la salud Si los padres son los encargados de ejercer ese derecho a la salud Puesto que los niños son incapaces de ejercicio, no de goce, que si tienen los derechos pero no los pueden hacer valer por sí mismos Pues es evidente que Estado, ¿cómo me pides que yo cumpla mi deber de tutelarle la salud? Cuando te lo llevo yo a las escuelas, donde yo no puedo entrar a esa puerta y tú le vendes cuanta cosa es dañina para la salud Es ahí donde hay una contradicción y eso es lo que genera una vulneración al derecho a la salud ¿Cómo es posible que en el caso, por ejemplo, de tabaco, si tienes una bola de advertencias Y aquí, que tú mismo en la parte considerativa de tu acuerdo refieres que esto es nocivo Allí no haces nada, es ahí donde hay una desigualdad Y está claro, son productos competitivos El Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria y los lineamientos ponen claramente Hay que promover el consumo de frutas, verduras, cereales integrales y la hidratación a través de agua Bueno, si estos productos están ahí, la mayor parte de los niños no van a consumir frutas, verduras, cereales integrales y agua O sea, Gurría se los decía, necesitan regular los etiquetados de los productos Y vean ese etiquetado, un etiquetado que hace suponer que esos productos son sanos porque están aprobados por la Secretaría de Educación Pública Es gravísimo, parte de esos productos tienen colorantes artificiales identificados ya como generadores de hiperactividad y déficit de atención en los niños Y la mayor parte de los productos que se están comercializando en las escuelas tiene uno, dos o tres de estos colorantes ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!